Sí, ahí estamos vamos a ver con ustedes ¿Dónde está la gente pasadera que levante su mano? Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Y estas son las últimas barranquillas Y ahora vamos paixillas Se vienen los elegantes de Cajamaria Ahora llegó, seguidante Ese muchachito que me mira Seguramente quede conmigo Arriba, 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 arriba Porque ya me voy a estar mío Ese muchachito que me mira Seguramente quede conmigo Arriba, 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 arriba Porque ya me voy a estar mío Báilé, trazeré mi amortito Esa miradita encantadora Dime que es de loca, muy loquita La ventecita y cuarenta y listo Que nos quedamos de esta necesidad Esa miradita encantadora Dime que es de loca, muy loquita La ventecita y cuarenta y listo Que nos quedamos de esta necesidad No te necesito, mi amorcito Venga, mi narito, no te derré Quiero un solito, ya te amaré No te necesito, mi amorcito Venga, mi narito, no te derré Quiero un solito, ya te amaré Sí, 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 sí ¡Ahora guíete, mi amiga! ¡Ahora guíete, la guía! Para llanar toda la piel ¡Esto! Y un saludo para ¡Baila, baila, baila, corazoncito mío! ¡Baila, baila, corazoncito mío! ¡Baila, baila, corazoncito mío! ¡Mueve, mueve, mueve, esa locada La lucha, la lucha, la lucha, se vea muy fuerte, la muy triste, con la llave de nadar La lucha mía, en el restaurante, tanto Tomás de Cuchero Si, 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 si Que bonito, que bonito es querer Que bonito, que bonito es amar Cuando se quiere de corazón Cuando se ama de corazón Que bonito, que bonito es querer Que bonito, que bonito es amar Cuando se quiere de corazón Cuando se ama de corazón En la vuelta, en la vuelta, en la vuelta, en la vuelta Que bonito, que bonito es querer, que bonito, que bonito es amar Cuando se quiere de corazón, cuando se ama de corazón Que bonito, que bonito es querer, que bonito, que bonito es amar Cuando se quiere de corazón, cuando se ama de corazón ¡Sapateadita! 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 ¡Sapateadito! ¡Sapateadita! 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 A la mar, a la mar, a la mar, a la mar, a la mar te voy a llevar Para ver, para ver, para ver, para ver si sabes amar A la mar, a la mar, a la mar, a la mar te voy a llevar Para ver, para ver, para ver, para ver si sabes amar Y seguimos bailando Así, así, así Esta bondecida, esta bondecida, esta bondecida, esta bondecida Que bien, señores, las chonaditas de oro Las hermanas varias Vamos, amigas de Lima Para que te quedes conmigo te voy a dar Para que te quedes conmigo te voy a dar Otras felices que tiene un amor, no te quedas de mejor Mi corazón tinto te fijaré, de cada mi cariño yo te daré Para que te quedes conmigo te adquirir Para que te quedes conmigo te amas ¡Siempre los grandes eventos! Para que te quedes conmigo te voy a dar Para que te quedes conmigo te voy a dar Tantas lindas que tiene el amor, no te quedas de mejor Mi corazón tinto te entregaré, todo mi cariño yo te daré Para que te pepas lo que quieres, para que te pepas lo que está mal Y esa marido sonida, y esa marido sonida Vamos a bailar hoy singa, a donde te bendice ¡Siempre los grandes eventos! ¡Siempre los grandes eventos! ¡Siempre los grandes eventos! Mi corazón tinto te entregaré, todo mi cariño yo te daré Para que te quedes conmigo te quiero, para que te quedes conmigo te amar Quédate contigo, contigo, conmigo mi amor, con tu sojita tomas la primer Ven a mi ladito que yo te amaré, a la mirada que ya la me guste Quédate contigo, contigo mi amor, con tu sojita tomas la primer Ven a mi ladito que yo te amaré, a la mirada que ya la me guste Y arriba la cervecita, arriba, 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 salud, salud Y el poquito se rila, eh, eh, el poquito se rila, eh, eh, el poquito se rila, eh, eh ¡Qué lindo! Y estamos llegando a la parte final de esta presentación Ahora, ahora, ¿qué nos dirás? Ahora, ahora, ¿qué no hablarás? Arrepentido, tú vivirás y mi cariño nos vallará Ahora, ahora, ¿qué nos dirás? Ahora, ahora, tú me hablarás Arrepentido, tú vivirás y mi cariño nos vallará ¡Ah! Ahora, ahora que no dirán, ahora, ahora que no hablarán Arrepentido en tu vida irán y mi cariño no lo hallarán Ahora, ahora que no dirán, ahora, ahora que no hablarán Arrepentido en tu vida irán y mi cariño no lo hallarán ¡Eso! ¡Y ese pasito chica! ¡La belleza! ¡Esta hermosa chotadita! ¡La hermosa madrugada! ¡Tú me conjuntas! ¡Ey! 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 ¡Vamos, amarillos, amarillos, amarillos! ¡Y esos sonridos, esos sonridos, esos sonridos! ¡Qué lindo! ¡Gosta, paisita! ¡Y nos vemos, señores, buenos! ¡Gracias, mi gente! ¡Miriosito, mi amor, buen día! ¡Con las chocaditas de oro! ¡Es otra cosa, paisita! ¡Es para Vargas! Enamorarte de un chotanito De estar a perder la cabeza Enamorarte de un chotanito Para tomar la cerveza Enamorarte de un chotanito De estar a perder la cabeza Enamorarte de un marco alquilón Para tomar la cerveza ¡Cielo hasta arriba! ¡Cielo hasta arriba! ¡Cielo hasta arriba! ¡Con las chocaditas de oro! ¡Cielo hasta arriba! 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 Conmigo, conmigo, tú bailarás Mírame, mírame, yo estoy feliz Vindemos amigos, salud, salud Conmigo, conmigo, tú bailarás Conmigo, conmigo, bailarás Mírame, mírame, yo estoy feliz Vindemos amigos, salud, salud ¿Dónde es los chelitos? ¡Arriba los cerecitos! ¡Arriba, arriba! ¡Chelitos arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Conmigo, conmigo, tú gozarás Conmigo, conmigo, bailarás Mírame, mírame, yo estoy feliz Vindemos amigos, salud, salud Conmigo, conmigo, tú gozarás Conmigo, conmigo, bailarás Mírame, mírame, yo estoy feliz Vindemos amigos, salud, salud Gracias amigos, que Dios les pide la estrategia siempre Que llevamos siempre nuestro corazón Y con tu gusto, gracias a ti, mi mamá María Ya vienen mis amigos, los elegantes de Cajamarca ¡Feliz aniversario! Y están ahí, los seguidores de Cajamarca En este gran universario Ya vienen mis amigos Y vamos, señores Río, el sol, el sol, el sol Y somos en Venecida Así que somos Y hemos en Venecida Muchísimas gracias señores Ahí estamos usando la fotografía de ustedes Ha sido un gusto y un honor Haber compartido con cada uno de nuestros amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!